¿Ha notado usted que se están instalando cámaras de seguridad en algunos puntos del centro de la comuna? Estas corresponden al proyecto del Club Deportivo La Cantera, que fue postulado y adjudicado por esta institución por fondos del 2% de seguridad pública. Los puntos donde se instalarán, según se indicó previo a la instalación, serán informados oportunamente a la comunidad. Según trascendió, el municipio se hará cargo de la conexión eléctrica y dentro de las especificaciones técnicas de cada cámara, tienen un alcance de 30 metros, full HD de visión. Estaremos pendientes de cuando comiencen a funcionar para informar a la comunidad. Estaremos pendientes de cuando comiencen a funcionar para informar a la comunidad.